Que tiene Pemex. Y finalmente, presidente, preguntarle si va a ir a Davos, al foro de Davos, y si no es así a quién enviará para este evento. Gracias. Sí, hay barcos fondeados en los puertos esperando descargar combustible y otros que vienen en camino, es parte del inventario que tenemos y se están descargando en los puertos todas las embarcaciones. Tenemos bastante, suficiente combustible, eso es lo que les puedo comentar. Acerca de que se está gastando por mantener los barcos sin descargarlos, pues no es cierto, es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco de abasto, de descarga de combustible. Me preguntaste sobre el viaje que hizo el secretario de Hacienda a Estados Unidos, le fue muy bien. ¿Saben qué pronosticó? De que iba a bajar el dólar y que se iba a apreciar el peso y que iba a bajar el dólar a menos de 19 pesos y ayer el peso se fortaleció, bajó el dólar y sí, en efecto, está el tipo de cambio a menos de 19 pesos por dólar, tenemos un buen secretario de Hacienda, entonces le fue bien. Imagínense que va a Estados Unidos y dice que va a fortalecerse el peso, que va a bajar el tipo de cambio a menos de 19 pesos, que se va a apreciar el peso y viene aquí a los tres, cuatro días, sucede lo contrario, pues eso hablaría muy mal del secretario de Hacienda, es muy buen técnico, es un profesional. Acerca de lo de Davos van a ser los servidores públicos de Hacienda los que van a decidir. Yo no puedo salir ahora, no sólo por esto, sino que tengo que echar a andar todo el gobierno en estos meses de inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí en la ciudad y en el país.